¡Hola a todos! Bueno, bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy os tengo preparada una super compra de Mercadona, pero en esta ocasión os voy a enseñar lo que hemos comprado para la cena de Nochebuena y también algunas de las cosas que hay son para el día de Navidad. Para todas aquellas personas que me seguís, estaréis viendo que no estoy en mi cocina, pero estoy en otra parte de mi casa, en un trastero que tenemos, en el cual tengo otra nevera y como tenemos aquí todas las cosas de Nochebuena, pues el vídeo os lo grabo desde aquí hoy. Bueno, mira, lo primero que os quiero enseñar son estas dos masas frescas que he cogido para hacer empanadas, una de jamón yori, queso con bechamel y la otra de tomate, atún, huevo y demás que salen muy buenas. Después he cogido también sobrasada para hacer unos canapés, después he cogido también dos fuets para ponerlos para picar, luego hemos comprado también para picar, para ponerlo en el centro de la mesa, dos paquetes de estos de 450 gramos de muslillos de mar, que están muy buenos, y luego también hemos comprado dos paquetes de estos de anillas de calamar, que también están súper buenos. Mira, luego también he comprado una bolsa de croquetas de jamón y otra de croquetas de cocido, que estas están súper buenas las dos. Bueno, mira, luego también he cogido de la marca Pescanova este paquete de surimis, que van 600 gramos congelados, que está muy bien para luego ponerlos para picar con mayonesa, o a lo mejor hacemos pues la típica ensalada, en la cual se le pone palitos de cangrejo, salsa rosa, le podéis poner lechuga, lo que más os guste. Y podéis hacer unos cuencos individuales para cada persona, y normalmente es un entrante que suele gustar mucho. Luego también hemos cogido dos bochecitos de queso viejo de este de aquí, que está súper bueno, que lo tienen como novedad en Mercadona desde hace muy poquito tiempo, y es una crema de queso que está buenísima para acompañar con cualquier plato. Podríais ponerlo para picar con unos palitos de estos de pan tostado, o podríais ponerlo para hacer unos canapés, o cualquier cosita que se os pueda ocurrir. Luego hemos comprado dos sepias congeladas, que a nosotros la sepia nos gusta mucho, para hacerla a trocitos a la plancha, y luego le podéis poner salsa verde, que también le hemos comprado un botecito. Aunque ya sabéis que la salsa verde es muy fácil de hacer, y la podréis hacer también vosotros mismos. Bueno, mirad, por aquí me aparece el botecito de la salsa verde ya hecha. También he cogido un botecito de alioli, que esto siempre viene bien. Bueno, luego también hemos comprado una caja de estas de dos kilos, de la marca Pesca Nova, del angostino cocido, que sale bastante bueno, y os voy a enseñar el tamaño por si os pudiera interesar. El tamaño está muy bien, es un tamaño medio, bastante bien, se ve bastante bien, y luego ya sabéis que las cosas de Pesca Nova normalmente serán estas bastante buenas. Entonces, esta cajita de dos kilos, que van entre 80 y 92 piezas, es lo que nos pone en la caja. Bueno, luego mirad, también hemos cogido estos dos pollos asados, que van rellenos con huevo y jamón york, que os tengo que decir que este año realmente no sabíamos si poner carne o no poner nada. Porque no sé si os pasará como nosotros, que muchas veces empezamos a comprar y a comprar, luego hacemos la primera picada de la cena de Nochebuena, y cuando llega la hora de la carne o el pescado prácticamente no quiere nadie. Normalmente solemos hacer pues algún guisadito al horno o hacemos algún asado, pero este año, como ya sabemos lo que pasa siempre, hemos decidido comprar estos pollos que ya están prácticamente hechos, simplemente hay que meterlos al horno un poquito para que se calienten y ya estaría listo. Más que nada porque si luego la gente no quiere, pues no se hacen. O si a lo mejor hay alguno que sí que quiere, pues hacemos uno y ya estaría listo. Estos pollos están muy bien porque también podríais ponerle, por ejemplo, alguna verdurita o alguna pateta asada, y para el precio que tienen no están mal. Este, por ejemplo, tiene un precio de 8,29 y este son 7,91. Hemos cogido dos por si acaso, pero al final tampoco sabemos si los haremos el día de Nochebuena, el día de Navidad o cuándo, pero por lo menos ya los tenemos aquí. Bueno, mirad, siguiendo con las gambas, hemos comprado esta caja que lleva dos kilos de gambón, que tiene súper buena pinta. Normalmente casi todos los años los compramos en Mercadona, y serían estos de aquí. Ya veis que el tamaño está bastante bien porque mirad, son así, son bastante grandecitos. Entonces, pues con las gambas hacemos lo mismo. Utilizamos a lo mejor la mitad para el día de Nochebuena y luego para el día de Navidad, pues guardamos la otra mitad y tenemos más que suficiente. Mirad, luego también hemos comprado un chorizo de estos picantes que nos gustan mucho para hacerlo luego a trocitos y ponerlo al lado del fuet y ya tenemos otra cosa más para picar. Luego a nosotros también nos gusta hacer unas bandejitas con fiambre para picar y en vez de comprarlas ya hechas, compramos nosotros lo que más nos gusta y luego simplemente las servimos en unas bandejas y ya está listo. Entonces, mirad, hemos cogido dos paquetes de estos de salchichón ibérico, que este ya lo hemos probado y nos gusta mucho. Y luego también para unirlo a las bandejitas de fiambre, hemos comprado estas bandejitas de jamón que nos gusta mucho. Es un jamón de medias lonchas que van 240 gramos. Entonces, simplemente con esto que os he enseñado, nos salen dos o tres bandejas para ponerlas en el medio para picar. Bueno, pues nada, ya he guardado lo que son los frescos y los congelados en la nevera y ahora os voy a enseñar el resto de cosas que hemos cogido también para picar, más que nada pues para que vayáis cogiendo ideas. Mirad, hemos comprado este paquete de picos, que van dos unidades de la marca Anitin, que estoy viendo muy bien luego pues para picar con la ensaladilla o cualquier otra cosita que pongamos en la mesa. Ya, me hemos cogido los paquetes de nachos porque mi hermano tiene pensado hacer una receta que yo aún no sé cuál es, pero dice que le sale bastante buena. Entonces, dos paquetes de nachos. Para los nachos también he cogido estos jalapeños picantes y luego también he cogido un botecito de estos de chili con carne para esa misma receta. Si veo que es una receta fácil y realmente nos gusta, ya os diré cómo se hace por si alguien la quiera hacer. Luego hemos cogido dos botes de estos de cristal de banderillas que os tengo que decir que me he comido una y no os podéis imaginar lo que pica. O sea que si no os gusta mucho el picante, esta no la escojáis porque pican muchísimo. Pero bueno, nosotros hemos cogido dos botecitos para picar. También hemos comprado dos botes de espárragos, de estos que vienen en el tarro de cristal, para ponerlos con mayonesa también, que están muy buenos. Aquí tenemos el bote de mayonesa para los espárragos y para la ensaladilla rusa. Luego hemos cogido diferentes patés para ponerlos en tostaditas y hemos cogido este de aquí de cebolla caramelizada que ya os lo enseñé hace poquitos días en novedades de Mercadona. Hemos cogido este de aquí porque nos ha gustado mucho para volver a repetir. Luego estos dos botecitos también de paté al estilo Pedro Ximénez que están hechos con aceite de oliva virgen extra. Son estos de aquí que también tienen bastante buena pinta. Hemos cogido un paté a la pimienta de la marca Zendado que este yo ya lo he probado y os tengo que decir que también está muy bueno. Este de aquí. Luego también hemos cogido dos cajitas de estas de mini tostadas para untar el paté o queso o cualquier cosa que tengamos a mano. Entonces creo que esto siempre viene muy bien. Dos paquetes de patatas serranas que estas de Mercadona os tengo que decir que también nos gustan mucho. Como hay niños también, pues pensando ya en ellos hemos ido cogiendo estas cositas. Un botecito de galletas saladas de la marca Siro de estas que vienen pues de diferentes formas más que nada también para los niños. Y para terminar con las cositas de picar hemos cogido este crunchy que yo esto nunca lo he probado pero bueno, para ponerlo también en la mesa creo que tiene bastante buena pinta. Bueno pues nada, por último os voy a enseñar los dulces que hemos comprado. Tampoco nos hemos pasado porque luego tampoco nos los comemos. Pero bueno, pensando en el postre hemos cogido dos troncos de estos de Navidad que donde se pueden encontrar donde están todas las tartas y todo eso, que mirad que pinta tienen. Llevan los bastoncitos, los trocitos de chocolate ya pues así decoración navideña. Y nos han gustado mucho y cada año si no hemos comprado uno supongo que será el mismo sabor de siempre, no lo sé. Pero bueno, normalmente las tartas y bizcochos y demás que tienen en la sección de congelados de Mercadona nos gustan bastante. Después hemos cogido unos cuantos polvorones de diferentes sabores, tampoco demasiados. Y por último hemos cogido una tableta de chocolate crujiente que sobre todo a los niños este turrón les gusta mucho. Bueno, esta compra que habéis visto es para 10 personas por si os lo preguntáis. Somos 10 de momento, a no ser que hayan restricciones un poquito más fuertes o lo que sea, de momento somos 10. Si luego nos dicen que tenemos que ser menos pues seremos menos y ya está. Ahora os voy a enseñar también la bebida que hemos cogido pero bueno, hemos cogido dos pantas de naranja. También hemos cogido dos coca-colas de estas de 2 litros. Una limonada de Don Simón que esta me gusta muchísimo porque no lleva gas y normalmente la suelo comprar pues casi siempre que voy a Mercadona. Luego también hemos comprado una botella de champín para los niños que a ellos les hace mucha ilusión pues tener también su copita para poder brindar. Entonces hemos cogido una botellita de estas. Luego hemos comprado este vino que no lo hemos probado pero nos han dicho que estaba bastante bueno. Es dulce verdejo y hemos cogido este de aquí. Una botella de lambrusco. De sidra hemos cogido dos pero una será para Nochebuena y la otra para Nochevieja. Bueno pues nada, esta ha sido la compra que nosotros hemos hecho para estos días. Espero que os haya gustado, que hayáis podido coger ideas. Os voy a dejar los precios de cada producto aquí en la parte de abajo para que más o menos podáis ver lo que vale. Bueno, antes de acabar con el vídeo os quiero decir que esta compra navideña nos ha resultado bastante más cara comprando las mismas cosas que hace un par de años. Ya el año pasado no os puedo decir nada porque estuvimos solos cada uno estuvo en su casa y no nos juntamos porque no se podía pero sí que recuerdo que el año anterior más o menos compramos las mismas cosas y nos salió un poquito más económico. Os tengo que decir que los precios parece que han subido muchísimo pero prácticamente en todos los supermercados sí que es verdad que hay alguno que sigue siendo un poquito más económico que otro pero bueno, esta compra ha sido en Mercadona y nosotros nos hemos gastado un total de 202 euros. Bueno, pues nada, ahora ya me voy a despedir aquí de todos vosotros. Espero que este vídeo os haya gustado que hayáis podido coger ideas para hacer vosotros también pues algún aperitivo, algún canapé o cualquier cosita con las cosas que yo os he enseñado. Pues ahora ya me despido de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.